Cero y van tres, el artillero de Chivas, José Juan Macías ha dado positivo por tercera semana consecutiva a la prueba COVID-19, por lo que como sucedió en la fecha 1 y 2, se perderá el juego de la jornada 3 del rebaño sagrado ante San Luis. Macías dio por primera vez positivo para COVID-19 hace 13 días, previo al debut del Guadalajara en el certamen ante Puebla. A Macías se le hizo una segunda prueba previo al cotejo contra Toluca con el mismo resultado. Así que ante San Luis tampoco estará, y Chivas sufre por la falta de sus goles, porque en lo que va del torneo, el Chivarío apenas ha rescatado dos empates. Así que ya urge la recuperación de la joya más preciada del rebaño sagrado.